Chen Chonglang nunca se imaginó que en su granja pudiera producir nada más valioso que vegetales. Ella habita en una remota aldea montañosa de Chongqing, donde se están instalando equipos pesados de explotación de gas. Es aquí donde China confía en encontrar vastos yacimientos de gas de lutita bajo las zonas rocosas. Supe que era el gas de lutita cuando vi el sitio de construcción. Admiré las grandes llamas. Me emocionó mucho. Me alegra saber que podría haber una gran cantidad de gas de lutita bajo mi casa. Si es suficiente, podríamos usarlo. En los últimos años, el sector del gas de lutita de China ha estado cobrando ímpetu en medio de los esfuerzos del país por diversificar sus fuentes de energía. El gas de lutita forma parte de las nuevas energías ecológicas. Sin embargo, el proceso de extracción, la fracturación hidráulica, perjudica al medio ambiente y requiere de grandes cantidades de agua. La lucha contra la contaminación tiene un precio. Sin embargo, se han logrado grandes progresos. Cao Tianming, director de proyectos, es uno de los primeros técnicos que se involucró en la exploración de yacimientos de gas de lutita en China. Él considera que el modelo implementado en Chongqing pronto podrá replicarse en otros lugares. Actualmente realizamos la mayor parte de la explotación de yacimientos de gas de lutita por medio de la fracturación hidráulica. Utilizamos una clase de pegamento para presionar el subsuelo y crear fracturas que liberen el gas atrapado en las zonas rocosas. Esta tecnología es muy económica. Disponemos de técnicas de minería muy maduras y avanzadas. Por ello no extraña que se hayan formulado maneras innovadoras de participar en este lucrativo mercado. Tang Shulin propuso una de ellas. Su idea de equipos plegables ha supuesto una revolución para la industria. La iniciativa utiliza los mismos volúmenes de agua, pero con una mayor eficiencia. Es una parte crucial del proceso de fracturación. Nuestra labor es preparar las instalaciones de fracturación en la superficie. El sistema tradicional de toma de agua era un desperdicio de espacio y los costos asociados al transporte eran muy altos. Nuestro equipo plegable solo cuesta una séptima parte y ocupa una décima parte del espacio total. Esta idea innovadora ha traído grandes mejoras para la eficiencia. Nuestra tecnología es revolucionaria y ya figura a la vanguardia tanto en China como en el extranjero. Priorizamos el ahorro de agua y la reducción de las emisiones contaminantes. Una parte de las aguas residuales ya se ha canalizado a la fracturación hidráulica. El mercado del gas de lutita de China se está abriendo a más compañías privadas tal como la de Tang Shulin, lo que supone un ámbito más competitivo para el país. El gas de lutita se quema de forma más limpia y eficiente. Estamos ansiosos de poder utilizarlo y confiamos en que traerá consigo un mejor futuro para nuestros hijos. Sheng Chong Lang ve una nueva esperanza para una mejor vida. El pozo en frente de su casa promete grandes retribuciones que podrían reportarle además una felicidad sin precedentes. CGTN en Español